Abran cancha hijos del cocho, que llegó la mera vena Abran cancha hijos del cocho, que llegó la mera vena Y vengo a regalar asuntos, por la mala o por la buena Y no me gusta hablar mucho, yo no ando con chingaderas Porque me venden guaraches, y con sombrero de astillas Cargo billetes de amadre, y ningún cabrón me humilla Y a cualquiera le respondo, sea de noche o sea de día De guaraches y sombrero, siempre me verán paseando Portando mis Rolex de oro, y en el pecho un centenario No más no se les olvide, que soy puro calentano Allá por tierra caliente, no nos gustan las traiciones Porque de los traicioneros, están llenos los panteones Y a más dedos han matado, por hacerla de soplones Nos gusta portar la escuadra, todo el tiempo en la cintura Nos gusta la adrenalina, y también las aventuras Si se meten con nosotros, la cosa se pone dura De guaraches y sombrero, siempre me verán paseando Portando mis Rolex de oro, y en el pecho un centenario No más no se les olvide, que soy puro calentano ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video